El día sábado presentamos la lista para las próximas elecciones, una lista que contiene renovación y experiencia, una mezcla un poco de todo. Me va a acompañar en la lista Esteban Vidal, él ya estuvo como viceintendente en la gestión de IMEGEL, Virginia Monzó, que actualmente es concejal, y luego viene una lista con fuerte renovación, la incorporación de Germán Lauro, con su primer participación en la política, sometiéndose a una elección de la comunidad. La verdad que es un orgullo que nos acompañe Germán. Y luego viene una lista amplia con muchos jóvenes, con presencia de Beruti, Sebastián Granero, Mónica Pérez, de 30 de agosto, y también en el Consejo Escolar una lista con renovación total, con Loli Saccirolami, con Mauricio Nicotena, Silvia Sánchez. Así que bueno, el radicalismo de Trenque, todo encolumnado, trabajando en conjunto, y armando una lista de unidad con una parte del PRO, con la parte que representa a Patricia Bullrich en el distrito de Trenque-Lauquén, representada por Virginia. Así que esa fue la lista que presentamos para las próximas elecciones, y bueno, vamos a estar trabajando para darle la mejor propuesta a la comunidad. Nosotros vamos a estar compartiendo la boleta con Patricia Bullrich, como candidata a presidente, con Néstor Grindetti y Miguel Fernández como vicegobernador, en un hecho histórico. Es la primera vez que un trenque-lauquense tiene la posibilidad de participar en una lista para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La verdad que esto de Miguel ha sido un respaldo a todo el trabajo en conjunto y los del radicalismo y los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la interna a nivel nacional la arrastra a los distritos y hace que tengamos que enfrentar esta interna, que independientemente del resultado que tenga, el día siguiente a las PASO vamos a estar trabajando en conjunto. Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires somos orgánicos, al armado de Maxi Abad como presidente del Comité de Provincia. El radicalismo a nivel nacional, tanto en la convención provincial como nacional, ratificó la pertenencia a la alianza Juntos por el Cambio y dejó libertad de acción a que haya o listas puras o listas mixtas. Y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires llegó a un acuerdo con Patricia Bullrich, Maxi Abad va a encabezar la boleta de senadores nacionales, algo que es muy importante para el radicalismo, y va a llevar nada más y nada menos que a Miguel Fernández como vicegobernador y a Luis Petri, mendocino, radical, como vicepresidente. Así que se dará una elección interna y creo que lo importante es que Juntos por el Cambio se consolide y tenga después de las PASO un armado conjunto de cara a la sociedad, que es lo que la sociedad está demandando hoy. Esto es una continuidad de la gestión de Miguel Fernández, pero con cambios, con una nueva impronta, ayornada a la nueva problemática, a los nuevos tiempos. Nosotros entendemos que tenemos que sostener pilares fundamentales de Trenquilauken, como el desarrollo territorial, toda la que es la parte que el municipio brinda de servicios, y darle una fuerte impronta de modernización a todos los sistemas operativos, seguir trabajando en los aspectos que brinda servicio el municipio, como todos los que son servicios públicos. Tenemos grandes desafíos por delante, como la provisión de servicios como el agua, provisión de servicios como el tema del asfalto. Son problemáticas que la ciudad tiene y que queremos trabajar para gestionar recursos en los estamentos provinciales, nacionales, o donde haya que gestionar, porque son obras muy importantes, de gran envergadura, y que nosotros le queremos ir dando solución. Gracias. Gracias.